Ahí va, ya Mami Fuerte Te quiero mucho mamá Felicidades por el Día de las Madres Felicidades Fuerte Felicidades por el Día de las Madres Fuerte mami Felicidades por el Día de las Madres Nos vemos ya pronto Nos vemos ya pronto Muy pronto gracias Muy pronto Y Dios te bendiga Y Dios te bendiga Te mando muchos besitos Te quiero mucho Bye bye